Las lluvias como una solución al abastecimiento de agua. Y es que los niños de dos escuelas de Petare, la barriada más grande de Venezuela, asistían a clases con una cubeta de agua ante las constantes fallas del servicio en el sector, pero con la captación y tratamiento del recurso hídrico proveniente de las lluvias y promovido por el proyecto social Lata de Agua, el líquido sale nuevamente por los grifos. La iniciativa es desarrollada por los arquitectos Ana Bavik y Laurencio Sánchez desde su empresa ambiental en alianza con la Fundación Rayo de Luz. Nosotros estimamos recoger unos 270 mil litros de agua al año. Eso se calcula en función de la precipitación del lugar y de los días de lluvia y del área de captación de los techos. 270 mil litros de agua, lo cual equivale a 27 cisternas de 10 mil litros. Esta idea fue elegida entre más de 300 propuestas en la convocatoria de proyectos innovadores de la sociedad civil y coaliciones de actores organizado por la Embajada de Francia en Venezuela. La comunidad fue muy fácil de convencer para hacer este proyecto porque ellos ya tenían conocimiento, ya estaban aplicando sus propias técnicas cada uno por su lado. La directora de la Escuela Fermín Toro, Dayana Echesuría, asegura que está agradecida con el proyecto Lata de Agua, ya que ha representado una mejora en la calidad de la institución. Espero de verdad que este proyecto siga creciendo y no solamente en esta comunidad y en esta institución, en muchas otras, porque el beneficio es enorme. El proyecto lleva su nombre por la expresión coloquial que utilizan los venezolanos cuando caen precipitaciones fuertes y que representa el símil del sonido que producen las gotas de agua al caer sobre láminas de techo de zinc, comunes también en sectores populares del país caribeño.